¿Listo niños? ¡Esto es para ustedes! Es hora para un gran clavado, una increíble aventura o un cariñoso abrazo. Escoge lo que tú quieras. Solo ve a Clubón de Van, el único lugar donde encontrarás una fantástica selección de programas para niños. Tú tienes el control de iniciar, pausar y regresar el programa las veces que quieras. Solo ve al canal 1, selecciona Clubón de Van y comienza a disfrutar tu programa favorito. Gracias por ver el video.